Chicos, Chilak Dicta Comón Ya mero van a ser las 12 Y lo mero bueno apenas comienza creo Ahorita les voy a llevar en el baile Todo el mundo está en el baile creo yo Bueno, no todo el mundo, falto yo Este... Este... Si les gustó el video, creo que esto va a ser el último video otra vez Estoy grabando, si les gusta el video suscríbanse, denle like, comparten Así que... Ahí va el video ¿Qué te gusta el video? ¡No! 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 ¡Aplausos! Aplausos 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 Aplausos